Matiz Cultural, Noticias El ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chiaurruela, anunció que nuestro país integrará el Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural y Natural. La elección se realizó en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, celebrada en París, Francia, este 14 de noviembre. Significa, primero, el reconocimiento de un gran esfuerzo a la diplomacia cultural y a la diplomacia del país. Y segundo, significa también un reconocimiento al peso específico de Guatemala y a la calidad de su patrimonio cultural y natural. Estamos muy contentos, ganamos con los votos suficientes, es un enorme esfuerzo. Existía también la voluntad política, creo que además significa que es un voto histórico. Necesitamos nosotros recuperar espacios y creo que este es un espacio importante en todo el tema de la educación. Guatemala obtuvo 125 votos y será uno de los 22 países que integrará el Comité de Patrimonio Mundial. El beneficio que puede obtener Guatemala es el turismo en primer lugar, el conocimiento. Entonces ya al tener turismo tenemos un ingreso de visas, la economía. Guatemala nunca ha sido miembro del Comité de Patrimonio Mundial, por primera vez lo estamos siendo. Estamos, es un gran momento de alegría, de mucho gozo para nuestro país, una gran responsabilidad también. Ciertamente se toman alrededor de 350 decisiones y obviamente en cada trabajo de la reunión del comité. Y obviamente hay que estar bien fundamentados y es mucho trabajo, pero tenemos muy buenos expertos. Con estas acciones el Ministerio de Cultura y Deportes trabaja a nivel internacional para fortalecer la diplomacia cultural.